hola qué tal amigos de alfa truck parts el día de hoy en esta mañana nos encontramos preparando esta funda o housing de la marca Eton de la serie 10 de 8 birlos esta funda que vemos aquí actualmente es una de las fundas o la funda más escasa de conseguir de todos los librajes y de todas las marcas vean nada más está cómo está de buena pura calidad de exportación aquí en alfa vean los muñones se encuentran completamente limpios la funda se encuentra sin ninguna estrelladura 100% completa y la vamos a mandar el día de hoy para el bello estado de san luis potosí allá nuestros amigos y clientes de ciudad valles vamos a hacer aquí un close up para que vean en qué excelente estado se encuentra pura canela solamente en alfa truck parts vamos a estarle enviando el día de hoy esta funda también le vamos a estar enviando unas masas traseras ahorita se las muestro vean nada más que chulada se la íbamos a mandar pintada pero se la vamos a mandar así originalita para que él vea que no tiene ningún arreglo está completamente original aquí nuestro amigo leonel ahorita nos va a enseñar ahí tienes el el corral que vamos a mandar hoy el separador también les vamos a mandar un separador de freno de motor y estas masas le vamos a mandar estas cuatro masas de unemón traseras y dos delanteras aquí estamos en alfa truck parts recuerden que estamos aquí en el kilómetro 55 carretera méxico pachuca corresponde aquí como lo dice el escudo a la carretera 85 libre y este es nuestro nombre nuestro logotipo como dice ahí en nuestra lona nos pueden buscar en facebook en instagram en twitter en google maps y ya estamos también en youtube cualquier refacción que ustedes necesiten nosotros se las podemos enviar con mucho gusto somos sus amigos de alfa truck parts tractopartes de importación y aquí estamos a sus órdenes cualquier cosa pueden llamarnos al 55 76 71 11 03 y al 56 15 17 11 81 o pueden contactarnos por medio de nuestras redes sociales oficiales los dejamos seguimos preparando este embarque que vamos a realizar el día de hoy y que tengan un excelente día ¡Gracias!